Noticia de última hora. Ana María Aldón se juega el despidor con regaño de Emma García y llamada bomba por Ortega Cano. Madre mía, Ana María Aldón que está que no para, que hoy también le han buscado contenido diciendo, atención, que Ortega Cano no había hablado con ella sobre su relación de amistad con Isabel Luna y con Patricia Donoso. El programa es poquito metemierdas, ya lo sabemos, pero aquí ha habido un rifirrace entre colaboradora y presentadora porque atención, a Emma García no le ha hecho ninguna gracia que Ana María Aldón le desdijese un poco sobre, bueno, que cuando había ido ahí la amiga de Ortega, Isabel Luna, pues que bueno, que la impresión de Emma era que había celitos, que tal, que no sé qué, la otra lo ha negado, Emma ha seguido que sí, Ana María Aldón es que me da igual, es que me duele que pienses eso, bueno, pero es que es lo que he visto. Pero estas dos no eran así amiguitas que Emma entendía todo de Ana María, muy fuerte. Y atención con la llamada bomba de Isabel Luna, que bueno, le han avisado directamente de los titulares porque Ana María Aldón no ha dicho nada, que como digo, que el programa es metemierdas a más no poder, dice Ana María ninguneada por Ortega Cano porque no le había hablado de su relación con Isabel Luna. Y claro, la otra ha llamado, toda indignada, no, no, yo soy artista, yo llamo, que está también la Isabel Luna, ojito, como se está acercando a Ortega Cano, que ya lleva dos programitas, que ya ha ido a cantar y que hace unos meses no la conocía ni el Tato. Y ahora la vemos, pues bueno, prácticamente todos los fines de semana. Ha llamado a decirle que, a llamar la atención a Ana María Aldón, la otra se ha dejado de movida, le ha pedido perdón, le ha dicho yo, si te ha molestado algo te pido perdón, pero claro, si es que Ana María Aldón aquí no ha dicho nada, es que ha sido el programa. O sea, yo al final creo que esta mujer va a acabar fatal, creo que puede hacer otras cosas. Mira, aunque en el Media Fest desafine y tal, es más digno que lo que hace en este programa, porque en este programa se inventan polémicas, ponen a cien a Ortega Cano, con cosas que no ha dicho Ana María, que le dicen que ha dicho, lían la madeja, en fin. Una auténtica vergüenza, como ya llevo diciendo en bastantes vídeos sobre este programa. No sé qué os ha parecido. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.